La vida propia más allá de un deporte, de una profesión, yo creo que el camino a diario es algo muy importante y solamente nos queda agradecer por cada oportunidad, por cada vivencia, por cada minuto que respiramos en este mundo terrenal, solamente hay que agradecer día a día y pues hoy vengo con todo el corazón a dar ese mismo agradecimiento. La verdad siempre es increíble, no solo por lo que se trata, el pedir gracias, el dar gracias, sino ver a todo este público que reconoce a sus ídolos, que les gusta la lucha libre, que los sienten más, que los puede tocar y eso a mí me gusta muchísimo, todo lo que se hace el recorrido, desde que inicia la peregrinación hasta llegar aquí a la ceremonia eucarística, de verdad es maravilloso y sobre todo pedir gracias.